La movilidad peatonal. Decíamos que tenía que ser cómoda, accesible y segura. Tenemos como fuente disminuidos físicos de Aragón. Nos trajo una documentación bastante completa de un estudio que había hecho en la ciudad en el que estudiaba 400 y pico pasos de peatones, en el que hacía la separación. Tenemos 52% de accesibles, un 10% de practicables y un 38% que son duros. Hemos dicho que también tiene que ser segura. La policía local nos aportó los datos de los atropellos de peatones a lo largo del año 2011. Como veis tenemos la avenida Sagunto, tenemos 4, Ronda en Vélez Rojo 2, Ronda en Vélez Rojo 2 y en el resto 6. Que sean 6 quiere decir que ninguna hay 2, las otras son 6 vías en las que ha habido un único atropello. Aquí vemos que tenemos un eje de la ciudad, que luego veremos en los aforos, que es el que más intensidad de tráfico soporta y que es donde tenemos localizados los atropellos de peatones. También tenemos un punto común que podemos ver ahí, que es que esas 3 vías tienen 3 carriles. A lo mejor es un motivo.